¡Por Dios! ¡El nuevo Nokia Lumia 520! ¡Wow! ¡Imágenes que hacen llorar! ¡Suscríbete al canal! ¡La muerte! ¡Tarrefea la pelona! ¡Y jálale pa' ya! ¡Y jálale pa' acá! ¡Al difunto así lo trae! ¡Y jálale pa' ya! ¡Y jálale pa' acá! ¡Al fin muerto tú ya estás! ¡Al fin muerto tú ya estás! Ahora, imágenes del desfile de Yuridia. Escuelas que desfilaron. Algunas solamente. Fue en el desfile del 16 de septiembre de 2015. Un nuevo vaso de más textil de Cinépolis. ¡Eh! 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 Integrantes del Honorable Ayuntamiento se han comprometido a estar apoyando a la educación. No solo en el presente, sino en el futuro de los jóvenes yuridenses. Al aprobar la donación del terreno para el nuevo plantel CCT Yuridia. Dicha donación se realizó el 16 de julio del 2014. ubicado en la calle Narciso Mendoza, sin número, de la colonia Independencia. ¡Ya lo vi! Próximamente se colocará la primera piedra para la construcción del edificio Afalda del Cerro del Coyoncle. Actualmente está bajo la dirección del licenciado Alfonso Arevalo Constantino. ¡Ya lo apago! ¡Ya lo apago! Próximamente se publicó en la calle Narciso Mendoza, sin número, de la colonia Independencia. No solo en la calle Narciso Mendoza, sin número, de la colonia Independencia. La interés y la dedicación a realizar la gestión de los jóvenes que aspiran a seguir los estudios en el nivel de secundaria. Dicha institución fue fundada al iniciarse el curso de 1994-1995. En sus inicios, esta institución educativa funcionaba en casas particulares por carecer mi local propio. Damos la bienvenida al Complejo Educativo Euroamericano. Es una institución educativa de excelencia, de los diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, incorporada a la Secretaría de Educación de Guanajuato. Dicha institución se caracteriza por ser la única escuela que ofrece sus servicios educativos de excelencia, desde los niveles básicos hasta el nivel superior, con personal académico calificado. La institución está comprometida en formar personas conscientes de sí mismas y de su granidad con conocimiento, capacidades acrobadas. Rodolfo Quesada Camargo ¿Cuál es? Música 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 Esta institución nació en el año de 1980. Música Inició sus actividades en la calle Santa María número 20 A. Música Música Y de allí se trasladó a sus instalaciones actuales a partir del mes de abril del año de 1981. Música La población escolar que asiste a esta institución es atendida en dos especialidades. Música La carrera de técnico agropecuario con doble bachillerato en físico matemático y químico biológico. Música Y la carrera de técnico en informática agropecuaria con bachillerato físico matemático. Música Esta institución también ofrece servicios de educación abierta en la especialidad de técnico agropecuario. Se creó en el 2007 con el objetivo de ofrecer educación de calidad a través de un modelo educativo innovador y flexible acorde a las necesidades regionales. Música Basado en ambientes virtuales de aprendizaje, apoyado en tecnologías de información y de comunicación avanzada. Música Música Con la creación de la UVEC se establece una alternativa de aprendizaje con el objetivo de ofrecer servicios educativos a distancia mediante una educación virtual, semipresencial y abierta. Música A lo largo de tu cuatrimestre cuentas con el apoyo personalizado de un asesor experto, profesor en línea y el seguimiento continuo de un tutor. Música Te invitamos a que visite la UVEC en el año de 1958. Música 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 ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar a mí? Donde propiedades se encuentra el centro de salud. Fue incendiada en fecha de agosto de 1913. Por ese motivo se reconocía como la escuela quemada. En 1920 se mencionaba por el nombre de escuela primaria urbana. Para niños. ¡Vamos! La Secretaría de Educación, a través del gobierno del Estado, hace una inversión muy importante en infraestructura educativa. Una escuela beneficiada fue la Escuela Fray Diego de Chávez, ya que esta fue desalojada para su reconstrucción el 4 de abril de 2014. La actividad es el 1 de septiembre de 1984, con la maestra Simona Pérez Hallada y el maestro Roberto Mosqueda Balcaza, quien posteriormente sería director de la misma. Dicha escuela da inicio en la calle Santa María, posteriormente pasa a la calle Mina y Gran Genos, y ahí pasa a la calle Manzano, llegando a su sede actual, que es el nombre de la Escuela Superior Benito Juárez. Fue hasta el año de 1951 que adoptó el nombre, que actualmente lleva Escuela Primaria Año de Hidalgo. En el cual lo desunicaba pertenecía a la Escuela Fray Diego de Chávez. Y es por eso que en esta administración 2012-2015, nuestro presidente municipal, César Caderón González, y el honorable ayuntamiento, comprometidos con educación yuridense, veo la necesidad de donar el terreno ubicado en la calle Fraternidad y Lucha, sin número, de la Colón Independencia. Dicha donación se llevó a cabo el pasado 29 de abril de 2014. Actualmente la escuela está bajo la dirección del profesor Isaías Balcazar Moreno. Y para estos días de fiestas, se pueden pintar el cabello de una manera muy fácil, y solamente dura el efecto bien bien una semana. A la siguiente semana empieza a desvanecerse. Pueden poner anelina, papel crepe, papel china. Lo calientan en agua caliente y sumergen su cabello por unos cuantos minutos, de preferencia de 15 minutos. Pero recuerda que está caliente el agua, así que hazlo con cuidado. Si es tu primera vez, pide ayuda. Es más fácil y más cómodo. Ya después, nada más, cuando el color, el papel pierde el color, tu pelo está ciertamente pintado. Y ya nada más queda, pues, secarlo. Y se despinta en las manos, pero se despinta con facilidad. Y no te pinta la ropa, es súper guau. Bueno, sí, luego sí, pero ya el otro día, cuando te bañas, pues, ya no. Y sí, maltrata el cabello, pero no lo hagas todos los días, ¿verdad? Ahora, un poco de mayonetas. ¿Quién dijo yo? Ven a calmar mis tormentos. Sala a escuchar los acentos de mi lira sonorosa. Escucha a tu trovador. Con esto me despido, les deseo paz y comprensión. Suscríbanse a mi canal. Adiós. La luna brilla en el cielo. Su talla inclina la flor. Enmudece el ruiseñor y murmura la ruiduelo. Vamos, ¿por qué tarda, señora? No adivina mi tormento. Sal por piedad, momento, y saldrá para mí la aurora. Que tu espléndida belleza, para nacer el día. Si no sales, princesa mía, voy a morir de tristeza. No sé, la princesa irá. Pero, ¿qué es lo que va a hacer usted?